Yeah, desde la isla de Man, 2-0-1-0, Leo KCH, persiguiendo a Antonio Maeso. Yo, es un freestyle en moto, no atopa a un piloto inerte, la regla más importante a cumplir. Sobrevivir a curvas de muerte, cambios de rasante, euforia en la gente, cuando nuestro Antonio Maeso pase por delante. Esto no es un juego para un principiante, hace falta sangre fría, la rueda esté caliente, penetra en el olfato intenso, olor a carburante. Conseguir para cada tiempo una velocidad constante y fuerza, para coronarse y ser la alteza. Que en cada momento reine la destreza sin torpeza, porque más de uno cada año se tropieza, y todo el que empieza tiene meta en su cabeza. Está duro, no olvidemos que hay un lado oscuro, muchos perecieron por jugarse aquí su culo. Esto es pa' valientes, nunca se ha visto al típico chulo, que va mucho de boquita, luego se encierra en su culo. ¿Quién es él que nos representa desde la salida, se centra en la meta? ¿Quién es él que no tiene miedo, va tan rápido en la recta como un bombardero? ¿Es él quien se quita el sombrero, el sueño nunca se pierde por llegar primero? ¿Es él quien en oro vale su peso y se hace llamar Antonio Maeso? Riesgo pensando con el corazón, un nudo en el estómago y corriendo por pasión. La tensión se esfuma cada vez que sube marcha, en el cuello sudor frío se le clava como escarcha. Tras una curva estrecha, el trazado se ensancha, sale como una flecha y quiere superar la marca. Cae hasta la fecha establecida y que abarca el orgullo, el duro entrenamiento y la mecánica crónica. Incluso puede ser agónica, contar de esta carrera su historia y su tónica. Tengo por seguro dejar a la gente atónita, que desconocía que existiese esta práctica. Otros lo definen como carrera galáctica, aunque por los años se merece llamar clásica. Tantas ocasiones ha llegado a ser dramática, para los pilotos seguramente es frenética. ¿Quién es él que nos representa desde la salida, se centra en la meta? ¿Quién es él que no tiene miedo, va tan rápido en la recta como un bombardero? Es él quien se quita el sombrero, el sueño nunca se pierde por llegar primero. Es él quien en oro vale su peso y se hace llamar Antonio Maeso. Tensión, meditación, concentración, llega la acción, competición. Ujelmotor es el mejor, toma ovación, motivación, demostración de lo que haces, campeón. Evolución, eres un piloto de otra dimensión, aguanta la presión, evita la equivocación. Demuéstranos con emoción, marca el ritmo a esta canción. Sabes lo que vales, no te pares, tampoco te envales. Según las condiciones, curvas, cierras, curvas, abres, dale caña. Que se sepa que vienes de España, brindemos con champaña en la meta. Al final de esta campaña, en el que más gente que nunca te acompaña. Norteña y sureña, mientras realizas tu hazaña. Araña, una milésima, centésima, una décima, un minuto. Una moto y un maestro, es maeso, es Antonio, es el nuestro. Destacado sobre el resto, una vida, una carrera, qué cabida, qué pasada. ¿Quién es él, que nos representa, desde la salida, se centra en la meta? ¿Quién es él, que no tiene miedo, va tan rápido en la recta como un popardero? ¿Es él quien, se quita el sombrero, el sueño nunca se pierde por llegar primero? ¿Es él quien, en oro vale su peso y se hace llamar, Antonio Maeso?